P2P Bookstore se complace en presentar, correspondencia, de Stefan Zweig, donde recuperamos sus intercambios epistolares con tres destacadas personalidades culturales de la primera mitad del siglo XX, Freud, Rilke y Schnitzler. A lo largo de su vida, Zweig sintió la imperiosa necesidad de cultivar relaciones personales y profesionales mediante una activa correspondencia. Desde su juventud, comenzó a enviar sus primeros libros acompañados de corteses líneas a figuras prominentes de la época, dando lugar a vínculos cuyos testimonios perduran. Esta obra reúne la correspondencia que Zweig inició a principios del siglo XX con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el poeta Reiner María Rilke y el prolífico dramaturgo y novelista Arthur Schnitzler. Estas cartas continuaron hasta poco antes del fallecimiento de cada uno de estos distinguidos interlocutores, a quienes Zweig, siendo el más joven, sobrevivió. Correspondencia. Nos brinda una visión íntima de la relación que Zweig mantuvo con cada uno de ellos, una de admiración hacia Freud, un trato cortés con Rilke y una sincera amistad con Schnitzler. A través de estas cartas, se revela el talento singular de Zweig para comunicarse con sus corresponsales, así como sus aspectos más personales. No olvides que si ya has leído este libro, tienes la opción de venderlo en p2pbookstore.com. Si aún no lo tienes, puedes también comprarlo en nuestro sitio. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Quedamos en contacto para más historias y emociones literarias. Hasta la próxima.